¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo curso! Espero que este verano lo hayáis pasado fenomenal. Hoy he estado dando una vuelta por el barrio Palma Palmilla para preparar el nuevo vídeo. ¡Venga, que empezamos en Aprender con Onda! Los comparativos y los superlativos son grados del adjetivo, esas palabras que se encargan de describir personas, acciones u objetos. Por ejemplo, los edificios de la Palma son muy altos. Cuando utilizamos los comparativos, tenemos que estar utilizando también dos sustantivos que comparamos entre sí. Por ejemplo, diciendo que uno es más bueno que otro, o más grande, más interesante. Y para ello tenemos que seguir unas pautas que vamos a ver a continuación. Como regla general, cuando vamos a utilizar los comparativos, lo primero que tenemos que hacer es buscar el adjetivo de nuestra oración. Y ahora, a ese adjetivo, simplemente tendremos que añadirle el sufijo "-er". Por ejemplo, si yo digo el río Guadalmedina es más corto que el río Guadalhorce. ¿Cuál es el adjetivo? Muy bien, corto. ¿Y cómo se decía en inglés? Exacto, short. Entonces le añadimos el sufijo "-er", y quedaría shorter, más corto. Pero, ¿y cómo se forma la frase? Pues muy fácil. Ahora que ya sabemos cuál es nuestro adjetivo en comparativo, vamos traduciendo la oración. Guadalmedina River is shorter... ¿Y ahora qué? Pues tenemos que unir las dos frases y para eso necesitamos la conjunción, que es "-que". Y en inglés se dice "-dan". Pues seguimos. Guadalmedina River is shorter than Guadalhorce River. ¿Listo? Ya lo tenemos. ¿Habéis visto qué fácil? Pero espera, que eso no es todo. Así es como se forman los comparativos con los verbos regulares. Pero ahora vienen los verbos irregulares, que en lugar de utilizar el adjetivo con el sufijo "-er", directamente usan otra palabra diferente. Pero no te preocupes, hay muchos. Pero yo te voy a dejar en esta tablita de aquí los más importantes y los de la tercera columna son su comparativo. Venga, vamos a ver unos ejemplos para que lo entiendas perfectamente. Hemos dicho que tenemos que utilizar los adjetivos en comparativo que son los de la tercera columna. Si yo, por ejemplo, quisiera decir mi balón es mejor que el tuyo, hemos quedado en que bueno, como vemos aquí, es good, pero su comparativo no es gooder, sino better. Entonces, vamos a traducir. My ball is better than yours. ¿Listo? ¿Veis qué fácil? Simplemente tenemos que memorizar los verbos irregulares. Pues ahora que sabemos usar los comparativos, veamos los superlativos. Que estos se utilizan cuando queremos describir algo que se encuentra en el extremo superior o inferior de una cualidad como... Como... Mi hermana es la más alta. Que pequeña se te ve desde arriba. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues en inglés sería My sister is the tallest. Porque cuando utilizamos los superlativos, también tenemos que encontrar nuestro adjetivo. En este caso, alta, que era tall. Y le añadimos un sufijo, que ahora es est. My sister is the tallest. Vamos a ver otro ejemplo para que lo entendáis mejor. A ver... Mi prima es la más lista de la familia. Pues buscamos el adjetivo, que es lista, smart, y le añadimos el sufijo... Que sí, que sí, que un momentito. Ahora te escucho. Qué chileada, un momento. Estoy hablando precisamente de ti. Lista, que es smart, y le añadimos el sufijo est. Y entonces traducimos. My cousin is the smartest in the family. ¡Ya lo tenemos! ¡Ay, que sí, que ya voy! ¡Un segundito, qué pesadita estás! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ay! Pero de nuevo nos encontramos con el problema de los verbos irregulares. Porque cuando usamos el superlativo, también cambiamos la palabra. No usamos un sufijo. ¿Os acordáis de nuestra tablita? Pues ahora le añadimos esta columna, que es la de los superlativos. Y así igual, cuando tengamos una oración, buscamos el adjetivo y lo sustituimos por su superlativo, pero solo con los verbos irregulares. A ver, un ejemplo. Mi abuela Juanita es la más vieja del barrio. Pues vemos que la tabla all es un verbo irregular. Así que sería, My grandmother Juanita is the eldest in the neighborhood. ¡Ay, abuela, lo siento! U otro ejemplo. Mi clase es la más fría del colegio. Maestro, cierra la ventana, por favor. ¡Estupendo! Ya sabes usar los comparativos y los superlativos en inglés. Así que estoy segura de que estos ejercicios están chupados para ti. Recuerda que si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus amigos. Además, puedes darnos me gusta y darle a la campanita para no perderte ningún otro vídeo. Hasta aquí el de hoy. Nos vemos muy pronto en Aprender con Onda. Contáctanos en el 656-60-8514. ¡Adiós!